I'm at an all time en el momento en el que ellos se estaban riendo porque Nexus estaba pidiéndose por alguna de estas aplicaciones de comida enviada a tu casa estaba pidiendo comida y él al momento de agregar se estaban riendo también de eso que estaban agregando las distintas cosas y cuánto salía cada cosa que por lo que había escuchado había gastado algo de 31 euros y qué fue lo que pasó que al momento de pagar Nexus estaba como un decir yo estaría mostrando acá toda la información de mi móvil lo que estoy haciendo en el momento al momento de casi terminar el pedido Nexus se olvidó que claro al vos aceptar el pedido la aplicación te muestra todos los datos de, mostró código postal dirección número de teléfono y demás o sea la dirección real de él de a dónde iba el envío su teléfono para comunicarse si el envío le tenía que decir algo y bueno todavía Nexus no habrán pasado no sé 15 minutos ya habrán pasado 20 y todavía Nexus no publicó nada más no hizo ningún comentario capaz que en el Twitter sí que después estaré lo estaré mirando a ver si lo puedo mirar ahora rápido pero bueno yo más que nada vengo de no, no pude haber sacado fotos haber sacado la información todo pero no vengo en ese tono de ah miren conseguí las cosas la dirección de Nexus el número todo vengo a decirles a decirles que este muchacho Nexus yo lo veo desde hace mucho me encanta desde que empezó con Ark me encanta sí a ver si aparece algo a ver si tuiteó algo calculo que sí a ver no, acá me saltó otro yo creo que estaba agregado al canal de Nexus al Twitter de Nexus bueno el tema lo que vengo a pedirles a todos sí más que nada es que los que lograron conseguir la dirección el número todo que no lo molesten pobre porque la verdad él es es un crack es un youtuber muy bueno es copado con la gente igual que Nefa y la verdad ponele si fuera nada más que se filtró el número listo se filtró el número cambia el teléfono y listo pero qué pasa se filtró la dirección y capaz que eso puede traer problemas porque hay gente loca sí hay gente que como yo como buen suscriptor a mí me encanta y lo respeto y si me llegara a pasar eso a mí en mi canal la verdad que me volvería loco porque yo tengo una familia sí y todos los youtubers tienen familia sí yo por ejemplo tengo hijos tengo un hijo y tengo una tengo a mi mujer sí pero hay otros que viven con los padres y demás y eso puede traerle muchos problemas sí así que bueno yo de buen de de como de tirar buena onda los que pudieron sacarlo por favor no lo publiquen en ningún lado no no lo jodan sí porque va a ser el pedo por ejemplo ahora capaz que él vamos a ver vamos a actualizar a ver si subió algo sí pero calculo que no de momento nada 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 pero bueno nada comunicarles eso viste que no no lo molesten a ver si acá salta algo no así que bueno por favor les pido no lo jodan pobre pibe porque la verdad es un grosso tiene dos millones de suscriptores que es un montonazo imaginen que los llamen dos millones de suscriptores o que le caigan él vive en España yo vivo en Argentina así no no puedo ir a la casa pero igual no lo haría porque no volverlo a alguien que idolatrás no 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 es cuerdo sí si te lo cruzas aparte ellos hacen firma de libros hacen si avisan a veces donde van a estar por si los saludan o algo y saludan bien tienen buen rollo todo así que por favor les pido a los que porque sé que esas cosas pueden llegar a ser viralizadas mal y bueno nada de buen rollo que los que hayan conseguido esos datos lo borren sí yo lo vi lo tuve ahí pude haber hecho un screenshot sacarle una foto cualquier cosa y no lo hice porque la verdad viralizar eso es malo sí no es nada bueno y yo creo que si sos un suscriptor y ves a alguien que querés no lo harías también está del otro lado los haters que capaz que sí lo hacen que lo harían así que bueno chicos nada más decirles esto los que lo hayan conseguido comportarse y bueno no lo viralicen porque la verdad pobre chabón no está bien viste joderlo joderlo a nexus porque sin querer tuvo un error tener errores tenemos todos así que bueno chicos espero que les haya gustado este video es más que nada para decir porque justo busqué nadie subió nada todavía y bueno nada más decir porque capaz que alguno sí va a subir y va a decir miren yo conseguí el número la dirección todo soy un crack no no sos un crack estás haciendo un video para molestar a alguien yo no lo estoy haciendo para molestar a nadie yo solo estoy pidiendo que los que lo hayan conseguido no lo molesten así que bueno nada más que decir después voy a ver en los comentarios algunos me criticarán otros me dirán boludeces otros me apoyarán en lo que digo porque yo creo que no estoy diciendo nada malo y bueno espero que les haya gustado que les sirva que aquellos que lo hayan conseguido estén pensando ¿qué hago? ¿lo viralizo? ¿no? ¿qué hago? no lo hagan sean inteligentes y no lo hagan no se llenen de suscriptores o demás o de lo que sea molestando a una persona que supuestamente si ves sus videos es porque te gusta así que bueno listo chicos nada más comentarles esto espero que haya servido que lo piensen que lo compartan para que los demás piensen lo mismo de no molestarlo y nada más chicos ¿qué decirles? y también si obvio yo lo estoy usando para llegar a más gente porque mi canal es chico y bueno si quieren pasense miren yo no voy a pedir que se suscriban ni nada pasen y miren y si les gusta bueno ¿qué más decirles? espero que se haya servido que lo piensen y chau chau